Después de pa'lostrago ya viste Donde todo acabó y yo nunca imaginé Por culpa del alcohol Estamos sintiéndome Diciéndote que iba a tomar nacer Y con tu no cama besándome Por culpa del alcohol Cuando te he convertido en mi debilidad Por una menos vida Y tu asegurándome que te vas a quedar Para que me sigas y me sigas y me vas Entre el alcohol y el humo nos envolvimos Y no sabes cuánto me gustó Me enloqueció Tenerte mami encima de mí Para recordarte cuando ya no estés Como te mojas y ver el estrés Cuerpo sudado pegarte otra vez Pa' que te quedes pa' darte Hasta tarde En una noche loca Tocándonos, besándonos en la boca Y poco a poco encontrándonos en tensión Y tú rompiendo de toda la ropa En una noche loca Tocándonos, besándonos en la boca Y poco a poco encontrándonos en tensión Y tú rompiendo de toda la ropa Papá del alcohol Estamos sintiéndome Diciéndote que vas a amanecer Y tanto nos estamos besándome Papá del alcohol Tu cuerpo está convertido en mi debilidad Y tú más menos tira Y tú asegurándome que te vas a quedar Yo te sigo y te sigo y te sigo Por tu par de tragos te llamo mi bebé Yo te sigo mami, ¿pa' qué es lo que vas a hacer? De nuevo acá en mi cama, yo lo quiero otra vez Tú eres la que hace que yo me aceleré Vente para acá, que tú vas a ser mía Es una batería, no corre por batería Yo la cojo, la tiro al aparto y le hago que quería Se llama pa' darte todo el par de copas Porque vino el primer paso Tú te me pegaste y nuestros labios se tocaron Y terminamos en mi acoba Sigo explorando tu parte y tú la estamos retocándote toda Después de par de tragos ya viste Donde todo acabó y yo nunca imaginé Por culpa del alcohol Estamos sintiéndome Diciéndote que iba a flamanecer Y tú no estás mal besándome Por culpa del alcohol Tu cuerpo ya ha convertido en mi debilidad Como no hay noticia Y tú jurándome que te vas a quedar Dime si decides y te vas Otra más Dime si mx Menor que la mente sucia Dime si sabía el talibán baby Andamos ready si o si Andamos ready si o si En los controles Ya el bolas Ya el lunes Evolution pastores Dime si te vas a quedar en mi piel eléctrico Nos pasamos de copa más Y le llevamos mucho extraordinario Y se los reza Dime si lo este Dime si lo este Dime si lo este Dime si preguntas